Bueno, pues buenos días. Hoy nos encontramos aquí en el edificio de usos múltiples de la entidad local autónoma de Bogotá y Estación. Es una mañana de visitas como diputado provincial y, bueno, hemos estado anteriormente en Teba. Ahora nos encontramos aquí en Bogotá y Estación, que ya es la tercera vez que en muy pocos días, en cuatro o cinco días que vengo por aquí. Todo un placer, porque aquí tengo grandes amigos como la propia Diana. Y, bueno, principalmente es para presentar distintos planes y distintos proyectos que se han aprobado. En concreto, ayer mismo, en Junta de Gobierno de la Diputación, se aprobó el proyecto del PREN, del Plan de Recuperación Económica Municipal, que en concreto, si no me equivoco, son 63.000 euros los que vienen a Bogotá y Estación. Y, en concreto, para un proyecto de reurbanización de viales y acerado de la Plaza Granada, que ahora también aprovecharemos y la visitaremos. Y nos contará, y me contará en primera persona Diana, bueno, qué planificación y en qué consiste el proyecto en sí. Como decía, ayer mismo se aprobó este proyecto, con lo cual, bueno, me imagino que ya pasará a plazo de licitación y, a continuación, en poco tiempo se empezarán las obras. Y, en poco tiempo, los vecinos de Bogotá y Estación estarán disfrutando de un nuevo entorno y de una nueva obra que la Diputación, en este caso, va a sufragar en su totalidad. Y, luego, también nos contará algo más Diana del proyecto, si quiere. Y, bueno, también estamos aquí para aprovechar y presentar la cuarta fase del PAN, que es el Plan de Asistencia Económica de Municipios, que en este caso se ha dotado. Yo no sé si ya tiene Diana, ahora nos contará si tiene ya planificado en qué se va a gastar el dinero. Yo me imagino que sí, que ya tiene en su cabeza varios proyectos y que, a medida que van viniendo estas cantidades de dinero, pues va aprovechando y destinándola a nuevos proyectos. En este caso, como decía, la cuarta fase va dotada con 130.000 euros y, como decía, pues ahora Diana, si lo viene a bien decirlo, pues nos contará a qué se va a dedicar. Decir que, en el caso anterior del PREN, del Plan de Recuperación Económico de Municipios, el total de la cuantía que la Diputación ha aportado y tenía dotada para todos los municipios de la provincia de Málaga, eran de 13 millones y medio de euros que van repartidos en función de la población de cada municipio. Y, como decía, pues bueno, cada municipio, lógicamente, lo destina a los proyectos oportunos. Decir que la Diputación vamos a seguir destinando dinero a estos planes, dentro de todos estos planes del Plan Málaga, para recuperación económica de todo lo que es la provincia de Málaga, tras la maldita pandemia que hemos pasado, que ya, gracias a Dios, estamos viendo la luz al final del túnel. Un túnel que ha sido bastante largo y bastante tedioso, pero que ya, por fin, como decía, estamos viendo la luz. Y ahora lo que queda es eso, la recuperación económica de toda la provincia, que no es fácil. Hay muchas familias y muchas personas que han perdido su empleo y hay personas que, bueno, que su actividad económica la tienen ahora complicada, pero para eso, para destinar este dinero en obra, para que empresas locales y empresas de toda la provincia puedan recuperarse económicamente y podamos repercutir en actividad y en dinamismo económico a todos los municipios de la provincia y, por ende, a la entidad local autónoma de body de estación. Así que yo dejo ya a Diana que nos cuente un poco más del proyecto que se aprobó ayer, como decía, de la Plaza Granada y que, si nos quiera contar también la primicia de los 130.000 euros del nuevo plan, de la cuarta fase, pues que también lo haga. Así que muchas gracias a todos. Y, Diana, cuando os quiere. Pues muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Juan. Gracias por estar aquí. Como ha dicho nuestro diputado provincial, Juan Álvarez, pues ayer aprobó Diputación de Málaga en Junta de Gobierno el Plan de Reactivación Económica Municipal, de la que Bobadilla Estación va a ser beneficiaria de 63.000 euros, perdón, que vamos a destinar a la obra de reurbanización de viales y acerados perimetrales de la Plaza de Granada. Es verdad que la Plaza de Granada, ya en un anterior plan de asistencia con diputación, se arregló lo que es la planta central, lo que era la zona de césped, que se ha convertido en una plaza accesible para todos los vecinos. Y ahora, con este plan reactivo que nos presentó Diputación, nos acogimos a él y con esa inversión de 63.000 euros, pues se va a reurbanizar, digamos, todo el perímetro para que quede bien reurbanizado, digamos, pues lo que son saneamientos residuales, pluviales y todo, para que se quede la plaza terminada. Porque es verdad que no nos gusta dejar los proyectos a medias, que no es que se haya dejado, sino que con el importe de las subvenciones, pues hemos visto a bien de conseguir o de terminar o de sanear por completo una zona de aquí de Bobadilla Estación. Esta obra hay que sacarla, por supuesto, a licitación, con este importe de 63.000 euros, con el que Diputación, pues es verdad que pone de manifiesto, digamos, el interés que pone en darnos estas prestaciones y esta asistencia a todos los municipios y, por ende, a las entidades locales autónomas para poder actuar con estas inversiones. Y luego, en cuanto al plan de asistencia económica municipal, el PAEM, Diputación, también ha sacado lo que es una cuarta fase. Informar de que, bueno, nosotros, la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, fuimos beneficiarios de la primera fase, que fue un importe de 5.000 euros. De la segunda fase, que fuimos también beneficiarios de 130.000 euros, que además ya lo anunciamos. Con esos 130.000 se van a hacer, se van a arreglar dos parques infantiles, tanto el de calle Campo como el de calle Rafael Alberti, y además se va a hacer la rehabilitación de la instalación eléctrica del colegio del edificio de primaria del CEI, Félix Rodríguez de la Fuente, que es verdad que están muy malas condiciones. Luego, con la tercera fase, fue el plan de asistencia y cooperación de Diputación, del cual lo hemos aprobado hace recientemente, que también os daremos información detallada del mismo, en el cual la principal obra para este año 2022, la principal inversión va a ser la remodelación de la Plaza de España. Y ahora, con esta cuarta fase, que también ha aprobado Diputación y de la cual también somos beneficiarios en Bobadilla Estación, también nos han correspondido 130.000 euros, que vamos a destinar un total de 115.468,93 euros a la construcción de la piscina pública, y luego 14.531,07 euros a la remodelación y reurbanización de Plaza de España y su entorno, que es el proyecto de inversión más importante que llevamos en el plan de asistencia para este año siguiente 2022. Y, bueno, indicar que tenemos que agradecer la visita de nuestro diputado, amigo y compañero, también concejal del Ayuntamiento de Antequera, Juan Álvarez, porque es también, digamos, el que nos da estas buenas noticias y agradecer su presencia aquí. Y ahora invitaros todos que vamos a ir a ver la Plaza de Granada para la actuación que se pretende hacer con el plan reactiva de Diputación. Muchas gracias a todos. Gracias. Diana, date la puerta, mira. Gracias. 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 Gracias.